Al 47 hazme el pinche favor, wey. No traía nada del pinche partido, pero nada, wey. ¿Quién fue el pendejo? ¡Atención que ahí va! Hola, ¿qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Feri y en esta ocasión vamos a reaccionar al partido de la jornada número 2, Chivas contra San Luis. Un juego que nada más van a pasar por tu DN a través de VIX, una plataforma que agarras tu celular, descargas la plataforma y momentáneamente es gratis, no hay que pagar. Agarras tu compu, yo agarré la compu, me metí a VIX y ahí esperemos en Jesucristo que no falle y no se trabe ni nada, ¿no? Pero pues al menos lo estamos viendo, hay unas que cuestan, esta es gratis, hay que disfrutar, ¿para qué hago coraje desde antes? No, ya cuando me cobren ya me encabrono, pero ahorita a disfrutar de este partido, Chivas favorito, yo dije en la quiniela que Chivas lo ganaba. De los tres partidos de ayer, nada más no le atinamos al Bravos que le ganó a Tijuana, pero le atinamos a que Puebla ganaba y a que Tigres ganaba el Mazatlán. A ver cómo nos va con estas chivas polémicas, polémicas en la boca de todo el mundo ahí en Twitter. Yo estaba viendo y pues todo el mundo hablando de Dani Alves a los Pumas y de pronto, vámonos, que ormeño y no sé qué. Yo no voy a hablar de eso amigos hasta que se haga oficial, si no, pues pa' qué, pa' qué. La alineación del Guadalajara, Miguel Jiménez, Carlos Cisneros, Gilberto Sepúlveda, Irán Mier, Jesús Orozco, Cristian Calderón, Eduardo Torres, Fer Beltrán, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Ángel, Ángel Saldívar. Eso sí amigos, pobre la entrada en el acro, o sea, se ve vacío. Digo también, evidentemente que los rivales con los que arranca, pues no son de los más fuertes en el sentido de jalar afición, lo que es Juárez y San Luis. O sea, la verdad no, no mueven mucha masa y pues igual no son tan atractivos. El paso que pues de pronto no es el mejor, falta de refuerzos, el hecho de que suban el Chivabono, eso y más puede ser el hecho de por qué está mal a la entrada en el acro y ya arrancando el partido esto. Arranca el partido amigos en el acro. También a esta hora están jugando los Pumas contra León, que ya lo van ganando los Pumas 1 por 0 a León. Y al rato juega, rayados contra América y al mismo tiempo, Pachuca, Cruz Azul, no me gusta que se junten encuentros, ¿no? En esta ocasión, pues de los considerados grandes, juntas el de Chivas con el de Pumas, juntas el de Cruz Azul con el de la América, cosas que no me laten y que ojalá puedan mejorar. Saldívar con Vega, 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 ¿qué hace Vega? Perfecto, disparo, zurdazo, querititito. Según estos güeyes ya mañana presentan a Ormeño. Dicen, me han preguntado que dónde la conseguí sin patrocinio. Amigos, soy compacto, entonces la de niño de extra grande me viene perfecto. 200 pesos menos, no 1700, 1500 pesitos la playera de niño extra grande y pues bueno, está chido, ¿no? Ahí está León contra Pumas y Ormeño enfocadito, enfocadito, tragando la botanita como de que no, echando novia tranquilito y en Twitter un cagadero. No pasa nada amigos en este partido de las Chivas, en el de León contra Pumas, 20 minutos, ya lo gana Pumas 1 por 0, gol de penal y ya se fue expulsado un jugador de León. Y aquí no pasa nada. Venga, ¿a quién perros güey? Calderón, le callaron encima, a ver si no tiene una lesión seria, caballero. Cállate. Venga, venga. Péguenle, pendejos. No mames. Ábrela. No mames la bolosa. Digo, por ahí si era gol, la anulaban porque hizo falta Saldívar, seguramente. Servicio. No. Oye, y jaloncito al de San Luis y por ahí continuó la jugada del güey de San Luis y por eso ya no marcó nada de árbitro, güey. Verdura, dura. Allá va Alexis, por la derecha. ¿Con quién? Con el chicote, chicote para quién chingados. La toca para el piojo. Piojo no sabe ni qué pedo. Disparo, no mames Barobero. Perra madre. Disparo de Ángel Saldívar. Disparo, gato. Iba a hacer su primer gol después de 403 años. La única. Al mero centro, pinches, Saldívar. Tres minutos dieron de compensación, amigos. Ya hubieran pitado mejor de una vez porque se van a jugar como están jugando, cabrón. Gol de los Pumas. Dos por cero, ya lo ganan, eh. No mames, no mames. No mames. Gol del pinche San Luis, güey. Al 47, cabrón. Hazme el favor. Al 47, hazme el pinche favor, güey. No traía nada del pinche partido. Pero nada, güey. ¿Quién fue el pendejo? Y era el mierda cagándola. Cagándola, güey. Y definió bien, eh. Picadita, güey. Pa' que duela. Pa' que arda la cola. Se acabó el primer tiempo, amigos. No traía nada. Estaba aburridísimo esto. Y al final mete gol. Pinche San Luis, güey. Uno por cero, cabrón. Uno por cero. No te puedo creer, chivas. De verdad, güey. En tu casa, güey. Qué chingados pasa. Cero profundidad. Cero llegada. Cero peligro. Cero huevos, cabrón. Digo, por esos motivos, de pronto, es que está vacío el estadio, amigos. Nos vemos en el segundo. Ya en el segundo tiempo. Entró Pavel Pérez. A ver qué podemos hacer, güey. Neta. Es que así como están las cosas de turbias. Con muchas aficiones que no quieren a Ormeño. Y de pronto, con un partido perdido en casa contra San Luis. Un punto de seis. Y está muy ojente, güey. Los Pumas goleando. Tres por cero. Esquina para San Luis. No mames. Me lleva la chingada, güey. No mames, chivas. Qué pedo. 2-0 ya, güey. Valiendo madres, güey. 2-0, güey. Atlético de San Luis ya gana. 2-0 con el gol de Abel Grandin. No mames, cabrón. Me lleva la San Luis, güey. Nos va a ganar, güey. Y no le ganamos en casa a Juárez, cabrón. O sea, estuvimos en casa. Dos partidos que son contra rivales que... Pues tienes que ganarles, güey. O sea, rivales que, con todo respeto, no son de los favoritos a ser campeón, güey. Bien marcado mis huevos, güey. Solito. Está tirado Mier. No se quiere parar. Yo creo que de la vergüenza, ¿verdad? De no marcar bien o no sé qué chingados. Está pidiendo una falta o qué. Mier salta. Y cuando salta Mier... Mier ya va gritando, güey. Como Magdalena, güey. 3-2. Pumas contra León, eh. Ya se puso bueno allá. Y aquí ya se puso bueno el baile que nos están dando. Bueno, allá va el árbitro al VAR. A ver si le hacen algo a Irán Mier en ese remate. Sí, ahí está. El 4. Pisa. A Mier. Mínimo. Y con eso no salta, güey. Sí, no salta Mier por el pisotón que le dan. Lo van a anular. No hay gol. No hay gol. Árbitro. Justo. Qué bueno que el árbitro ya le perdonó a Chivas. Lo de un jaloncillo por ahí que no lo marcaron en el primer tiempo. Y ahorita, bueno, este pisotón es claro, güey. Pues se anula. Venga, Piojo. Pinche espada salupente. Jazo, güey. Pues se viene Al Almoso y el Tepa González. Y va a salir Mier y Saldívar. Los abucheos duros contra Saldívar, eh. Cuando sale. Y Moso echando ahí que le metan. Amigos, los Pumas regando el Tepache. Lo ganaban 3 por 0. Ya van 3 a 3. Minuto 79. La neta, allá está un par... Es que tengo acá la tele y acá la compu. Tenemos un partidazo allá en León. Increíble, eh. A ver si les alcanza para la victoria. Sabía que estaban con uno menos. No sé si se emparejó o qué onda. O a poco con uno menos. El equipo de León le metió 3 a los Pumas. ¿Qué saben qué pasa? Que a veces cuando uno ve a Guadalajara y llega y de pronto tiene llegada y está cerca y demás. Pues bueno, está entusiasmado en que ojalá caiga el gol. Pero de pronto partidos como el de hoy, que no le veo creatividad, no le veo juego en conjunto ni nada. De pronto, pues ni te ilusiona que vayan a empatar. O sea, veo lejano realmente el empate. Lo único que tiene Chivas es la pelota en los pies, pero no sabe qué carajos hacer con ella. No hay creatividad y ya se vienen unos cambios. A ver si los que entran son menos pendejos, güey. Vamos a ver qué pasa. Sí, amigos. León, León, uno menos y... Pero ya 3-0 con uno menos, cabrón. Qué locura esto, eh. No, espérense. Corre Alexis, bien. No, no es falta, pincha banderado, güey. Era el Tepa, güey. Esos 5 triunfos en la última parte del torneo pasado. Esos 5 triunfos consecutivos. Bueno, no hay nada de eso ahorita, amigos. No hay nada de eso. Recordar que tuvimos a Leaño, que fue un técnico interino. Y después llegó Cadena, que fue un técnico interino. O sea, aquí ratificamos a los técnicos interinos. Nos maman esos güeyes. Detienen el partido, amigos, por el grito este homofóbico. Pocos, pero ruidosos. Y ya acabó el partido de los Pumas. Partidazo, cabrón. 3 por 3. Lo ganaba Pumas 3 por 0 con su tridente, güey. Con el Petre, Dineno, Salvio. Creo que metieron los 3 goles esos güeyes. Chingón, muy bien ahí. Y después le expulsaron a uno a León. Y de pronto, huevos, güey. Lo empató la fiera 3 por 3. ¿Y qué creen que pusimos en la quiniela, amigos? Empate. Pusimos empate. León, Pumas. Chingones. Ahí vamos, perros. Pero aquí ya la cagamos, güey. Porque ahí sí puse que el Guadalajara. 10 minutos de compensación, güey. Ya me aburrió un chingo. Aunque nos den 45 minutos más, güey. No vamos a meter gol, güey. Qué desastre con el Guadalajara, güey. Qué desastre, cabrón. Va a cobrar directo, me parece. Alexis Vega. Aquí viene el Etero. Directo a la barrera. Venga, chicote. Pendejazo, güey. Solo frente al arquero del Viedo. Además estaba adelantado. El chicote Cristian... No, que sea fuera de lugar, güey. Lo pendejo, güey. Así no se quita, güey. No había fuera de lugar, eh. No había fuera de lugar. Que no. No lo voy a poner en la quiniela ya, chivas, güey. Les digo, o sea, si nos agregaran más tiempo, no íbamos a ser estos cabrones, güey. Se acabó, amigos. Se acabó. Valió burger al equipo del Guadalajara. Dos partidos en casa. De seis puntos. Uno nada más. No conoce el gol. Rivales que enfrentó. Juárez y San Luis, cabrón. O sea, de los últimos lugares de la tabla vamos a estar. Triste. Actuación del Guadalajara. Que no sabe qué hacer con la pelota. No hay creatividad. No hay nada. Tristísimo. A ver, ya. Se pueden callar, por favor. Bueno, amigos. Nos vemos en un próximo video. En una próxima reacción. La verdad, digo, tengo planeado. Quisiera conocer estadios de fútbol. No conozco Torreón. Juegan en Torreón el próximo sábado. Las chivas. La verdad que sí voy a ir con la intención de conocer el estadio. Juega a mi equipo y tan, tan, eh. Pero que me brinden un partido así, güey. O sea, al final de cuentas uno gasta y paga por espectáculo tantito, güey. Por ejemplo, que los Pumas, no sé, empataron. 3-3 y la cruzazulearon feo. Pero dieron espectáculo, güey. Dieron, metieron tres buenos goles. Y León también. O sea, valió la pena lo que pagó la gente para ver el Pumas-León. Este Guadalajara-San Luis, más allá de la derrota, aunque quedara 0-0 y rascaran un punto. No, o sea, fue malísimo el partido. Realmente malísimo. Bien ganado por el equipo de San Luis. Pero este espectáculo que se lo lleve la gente no puede ser. Entonces, pesadito el torneo va a estar. Pesadito el torneo va a estar. Estoy desencajado con el equipo, con el accionado del Guadalajara. Y lo que se viene mañana, que hay chubarmanos molestos, ¿no? Por el tema de Ormeño. Bueno, esto va a explotar, amigos. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Seguramente mañana. Reaccionando a lo que puede ser la presentación de Ormeño y su polémica contratación. Vamos a hacer una reacción de ello. Y bueno, déjenme sus comentarios. Son de los que no tienen broncas en que llegue o que sí tienen broncas en que llegue. Cuídense. Chao, chao, amigos. Suerte, suerte a los equipos. Suerte, 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 suerte